Lo impresionante es que me comentan que a este niño le habían detectado una deformidad en su pierna izquierda. Por causa de esa deformidad tenía una hinchazón en la rodilla del pie izquierdo. El poder de Dios vino hoy sobre este niño. Le acomodó los pies, le desinflamó la rodilla y está completamente sano. La mamá testifica que está sano. Cuéntame, cuéntame. Mi niño tenía su pie izquierdo con una deformidad. Lo vine a detectar el año pasado. Ese era la papiés, ese era. Y yo planeaba viajar este año con mi hijo e ir a su iglesia para que Dios se glorificara a través de usted. Allá alcanza. Y Jehová tenía otros planes para nosotros. El Señor lo hizo. Tenía un pie más grande que otro. Y ya no camina cojo. Ya no camina. Caminaba con deformación. ¿Cómo no camina? Corre, 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 me lo tengo. Si dolen todo, corre, corre, corre. Hazlo otra vez. Corre, 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 corre. Hazlo de tu sangre. Alguien grite aleluya. Jesús, Jesús. Jesús, Cogador de mi lado. Jesús, Cogador de mi lado. Puede creer. Hazlo otra vez. Haz lo que tú sabes hacer. Hazlo otra vez. Tres. Un cuerpo. Hazlo otra vez. Gracias.